¿Qué importancia crees que tiene el 25N en el momento? Bueno, al final todos los días sufrimos violencias por el hecho de ser mujeres y que haya un día que podamos dedicarlo especialmente a visibilizarlo, es importante, porque si no son violencias que se suelen tender a quedar invisibilizadas. ¿Cuáles crees que son las claves para acabar o ir intentando acabar con la violencia machista? Bueno, yo creo que lo primordial es la educación, educar en valores, educar en feminismo, que el feminismo entre en las familias, en las aulas y poder cambiar esto desde las generaciones más pequeñas, porque donde está arraigado es más difícil llegar. Pero bueno, gota a gota el mensaje va calando y podemos hacer cambios aunque queramos que no. ¿Estamos educando a nuestros hijos realmente la igualdad o seguimos repitiendo patrones? Bueno, los niños y las niñas están socializados en un mundo muy machista, basado en el patriarcado y todavía tenemos un largo camino por delante. No es fácil, pero bueno, el movimiento feminista se está encargando de que poco a poco esto pueda ir cambiando. Vale, y centrándonos un poco en lo que es el colectivo de Sasoico, que son todas aquellas personas mayores de 55 años, ¿cómo ves este tema del 25N de la violencia contra las mujeres? El colectivo de mujeres mayores es un colectivo más difícil de llegar. Son mujeres que tienden a aislarse todavía más, que muchas veces no solo sufren violencia por parte de las parejas o exparejas, que es lo que más visible puede llegar a ser, sino también por parte de los hijos. Hijos que retornan a casa, mucha violencia económica, mucha dependencia en este ámbito. Son mujeres, se lo he dicho, que cuesta llegar a ellas que hay mucha violencia que han naturalizado durante toda su vida porque han sido criadas en eso, en el machismo, en el patriarcado, en la obligación marital y cuesta. Y muchas veces resulta llamativo como aún separándose, divorciándose, denunciándose, cuando el hombre requiere de algún tipo de cuidado, ella tiende a volver a casa a cuidar de ese hombre a pesar de la violencia. O sea que desde Sasoico creo que podemos hacer un trabajo, empezar a hacer un buen trabajo de concienciación. Sí, de concienciación, de prevención, de poder facilitar recursos a estas mujeres. No están solas, hay diferentes servicios. Yo trabajo en el servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia. Es un teléfono gratuito, disponible a las 24 horas del día, todos los días del año es anónimo. Entonces, bueno, desde allí pueden empezar a dar ese paso de llamar y decir, bueno, quizás no quiera hacer nada, quizás no quiera romper con esta relación, pero por lo menos tener una ventana de ventilación aquí mismo, un espacio de escucha, de acompañamiento. Pues muchísimas gracias, Solach.